Muy buenas a todos, como les esta yendo el día, espero que les esta yendo de maravilla porque la verdad a mi me esta yendo bastante, bastante, bastante bien chicos Y el día de hoy estamos en un juego super magnífico que es Call of Duty, claro que si el nuevo juego que acaba de salir hace una semana, no es cierto, dos, una semana y media creo, no recuerdo bien, pero ya llevamos tiempos con el No mames, nos mataron a los dos, dos bajitas ahí tofeas, ¿por qué? porque ahí vi la granadita y me quedé claro A tu casa A tu casa A caray, me dio un lagazo ahí Corre, 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 corre Como cinco Que carajos A tu casa A tu casa hermano A tu casa No ma, no lo, no lo maté, no lo maté, me mataron Pero es que, ¿qué están haciendo los otros? No es neta, es que, ¿qué están haciendo? Están ahí jugando a él No, es que, ¿qué están ahí? Los matan a los tres, no mames, ¡ah! Es que, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, ¿están jugando con Barbies o qué pues? Y aquí hay una cegadora, claro que sí Es que me echan una cegadora, es que, es que vamos a hacer, es que vamos a ver Me echan a mí una cegadora, ¿qué quieren que haga? Cambia de putas arma A los dos pendejas Tu casa, cabrón No mames, estamos perdiendo por diez, es que son estúpidas ustedes, neta Son estúpidas Cambia de arma, cabrón Así es, claro que sí ¡Claro que sí, mate a los tres, cabrón! ¡No me pinches, mamánlas! Es que vamos a ver No es cierto, es que me están yendo los tres por un lado, cabrón ¿Y qué hacen estos pendejos? Nada, porque son bien tontos O sea, yo estoy matando más que todos ellos, mejor me callo No es cierto, no es cierto Estamos perdiendo, hermano, por dos Uno más y ya Mejor de aquí, ah, no, ya sí, ya perdimos Es que me toca con pura gente manca, hermano O sea, pura gente que no manchen, o sea Miran, o sea Pura gente manca, es que, es fuck Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir, es que me da un coraje, en serio Me da coraje Vamos a salir otra vez El barquito, el barquito tofeo Vamos a poner nuestra insignia aquí Que somos los mejores O aquí, claro que sí, grafiteando, grafiteando, o sí Ahí está Grafiteando, claro que sí, hermano Hermano, ¿cuántas balas tuve que gastar para ese cabrón? ¿Y dónde están los demás? Es que estás aquí escondido Es que estás aquí escondido Mátenlo, sí, mátenlo Porque está ahí escondido la rata O tu casa Vamos a jugarle aquí a la serpentina Pero quítate Es que me estás jodiendo No, es cierto Es que hay un Es que soy tonto Yo también, o sea Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba Hay una maldita rata allá arriba Dime cómo te pinches Subiste aquí Hermano O sea, vamos ganando, sí Pero yo no he matado a nadie O sea ¿Qué se creen estos compas? Pinche casa Bien, sí Gracias. No, apenas iba saltando, cabrón. Vamos matando bien poquitos, hermano. Estamos matando bien poquitos, brody. Y eso no es de Cerus. Bien, matamos a uno. Ok, pero esto no es de Cerus estar ahí esperando a que maten y no matar. ¿Tu casa, brody? Gracias. 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 Helicóptero, 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 agarra helicóptero. Hermano, ¿qué es en serio que ya no me cargas? Esperemos a que se lo en serio, este message vamos a desplaz quê sucede. Vamos a equipar. Listo, salimos Y vamos a YouTube A ver que onda A ver si este Está transmitiendo en vivo O no Veamos UChannel Veamos UChannel Ahí está Ahí estamos Listo, perfecto Y nos vamos a Aquí vamos a recoger los puntitos Que ahí ya Ya tenemos Que igual no son muchos Pero que aquí ya nos van a dar Un francotirador mejor Espero Vamos a una vara royal Les parece Claro que sí Vamos a una vara royal A ver que sale el día de hoy Espero que salga algo súper guapo Súper hermoso Y pues nada Esperando tener una victoria súper genial Me gustaría Que igual añadieran un tercer botón Como en el players o no Para Vamos aquí Escudo Claro que sí Me gustaría que añadiesen un botón más Vamos a manejar Quítese Comper 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 ¿A dónde vas calvo? Calvo Calvos ¿A dónde vas calvo? Calvo Vamos que no está calvo 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 Vamos a atropellar ese calvo de ahí Ah que me choco Tú no eres calvo Calvo Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Que si subimos Que ya nos atoramos Me gustaría que cambiaran la dinámica De la forma de En la que Tú controlas un carro O sea Y en la forma en la que Te subes a un auto O bajas a un auto Porque siento que está muy animado Sé que es un videojuego así ¿No? Pero Pues Me gustaría a mí Que hicieran algo así ¿No? O sea que Que cambiaran ese Ese tipo de cosas O sea Para que Para que fuera un poquito mejor ¿No? Bueno al menos yo así lo veo Y vámonos calvo Calvo Vámonos calvo Aquí claro que si No Tampoco me gusta esa animación Que hicieron No me gusta mucho Pero pues Que le podemos hacer Es lo que hay Vamos a ver Que arma Uy Nos encontramos la M416 No sé que arma sea la verdad Pero desaparece la M416 Entonces Pues No nos podemos quejar A ver calvo Esta es la que dispara A ráfaga Sí Ya me acordé ¿Qué onda? ¿Qué onda? Carga Carga Calvo Vamos a llevarnos esta Solo por tener más Uh Me gusta como dispara esta M416 A M416 M416 vamos ahí, esperamos que carguemos 907 balas ahí está calvo, bajemos aquí, calvo vamos a ver si podemos cambiar esta, si que podemos cambiar hermano así que colocamos esto por aquí, uy calvo que tenemos aquí muchas cosas, uy que tenemos a tu casa calvo te acabo de mandar a tu casa, a tu pueblo accesorio, nice no, 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 pero por qué hiciste esto calvo calvo hola y vamos a empezar tirando cosas, como las bolitas del 5 ya tenemos esto ya tenemos esto, pero en morado me gusta más que poco se habla de que no tenemos casquito no sé a ver calvo donde están calvos quiero ver calvos, quiero ver calvos, quiero ver calvos hermano vamos a montarnos un poquito de esto acá no, o sea me gusta, pero no es lo mío, sabes mirillas, 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 no, no quiero mirillas el día de hoy tenemos cuatro muertes, claro que sí, ¿por qué? porque somos la hostia, la hostia aquí a ver aquí en que encontramos cargadores ampliados hermano uy, tenemos un calvo a tu casa calvo vámonos aquí calvos del 45 no usamos balas del 45 esas balas no sé de qué calibre sean hermano la verdad, o sea yo nomás juego por jugar, pero así que sepa digamos como en el PUBG de qué calibre son las armas pues no uy calvo, que ahí me dio un lagazo otra vez un perro lagazo cállate me drop ok, aquí acabamos de matar a 5 de 100 personas que bajan uy, tengo francotirador me lo llevo y tiramos estas balas que no nos sirven para nada y listo, y nos montamos esto aquí vámonos de aquí calvos vámonos poniendo un poquito de esto uy, calvo que nos cayó aquí el lay drop a ver, vamos a ver vamos al lay drop calvo uy, medicinitas aquí hermano a ver qué hay pues no había tanto eh no había aquí la pera marinela a ver, vámonos aquí calvo vamos, corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego del amor fuego del amor máquina de guerra pero qué es esto a tu casa calvo calvo a tu casa calvo vamos a ver qué me dijiste por aquí y bueno, venías mal eh o sea venías inmunizadon inmunizadon hermano venías inmunizadon claro que sí nos montamos otra vez en la Cheyenne nos montamos para la casa vámonos corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezar el fuego del amor fuego del amor corro para y me da un lacazo un lacazo bueno, ahí dice stream connection is not disponible no estable o sea que no, no está bien este la señal es decir que que, que uh, este pueblo me gusta corre, 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 corre oye, esto o sea que a la hora que tú chocas el carro el carro se se hace daño pues creo que sí bro porque fuego con la de con tu tía la coja anda, vete vámonos por de este lado aquí andamos todos guapos y nos metemos más a zona claro que sí y ya llevamos siete muertes hermano algunos dirán que son botados pero sabes que yo te digo son puntos o sea tú ves botar dos yo veo puntos en eso en esos bots y mira que rifle tan bellísimo tengo aquí que mira le pego le tiro como coto guapo ahí catorce balas hermano hacemos un poquito de ruido para ver si viene la gente y dice hostia que se están pegando aquí mazos de tiros y cuando vengan somos nosotros matando a Tutiplen ok ya tengo ahí todo guapo ok Terry Rob está en deliver que hermano a ver unos para este lado no bájate 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 ahí está con tu primo la coja vete no 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 es que este ocupa balas del 5 no 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 es que soy tanto es que soy tanto en serio con tu prima la coja anda vete un minutico un minutico para irnos a zona ya somos más poderosos como Superman ahí nos curamos todos guapos 38 segundos y nos vamos a zona no está tan lejos tampoco o sea nos vamos a la zona Pelaos nos vamos a la zona Pelaos es la primera vez que me toca en esta zona porque se habla de eso se estoy chocando más que una o sea este carro falla más que una escopeta de feria ya te digo yo o sea tanto tanto bosque era necesario tantas cosas aquí eran necesarias hermano subimos subimos a tu casa a tu casa a tu casa puerco a tu casa puerco oye que tienen muy poca este fuck que la sensibilidad en este juego o sea esto es más sensible que yo cuando estoy gripiento brody vamos a ver a la tía la coja ahora vamos a ver aquí por aquí no hay nadie por aquí vigilamos vigilamos ahí las estas aquí nos hacemos así un poquito más de estabilidad quita esto vamos a ponernos esto aquí claro que sí no quiero notificaciones ahorita hermano hermano donde está la gente en serio vamos a explotar este carrito ya que tengo balas o sea este este no tiene este nada de retroceso ya vieron hermanos llevo disparándole treinta y tantos minutos y no muere este carro porque no mueres ya muérete hombre muere carro ahí está ya acabamos de matar a este carro claro que sí ya ya vamos nueve nueve bajas de humanos y una de un auto como ves eso está chulo ¿no? venga es que ¿dónde está la gente? escucho disparos pero no sé dónde están hermano honestamente no sé de dónde vengan los disparos con tu prima la coja anda uno es de este lado ahí estamos once bajas claro que sí brody ganamos sí claro que sí ganamos ganamos oh sí acabamos de ganar y hacer nuestra primera victoria en este hermoso juego claro que sí ahí estamos ahí estamos y con esto yo creo hermanos nos despedimos con esta victoria una victoria magistral como dirían en el Fortnite asíto guapo entonces chicos muchas gracias por haber estado aquí y si no estuviste pues que joto la neta porque este canal es un cristiano entonces ya no eres cristiano por no estar en este canal ahí estamos primera victoria primera batalla y en directazo claro que sí ahí estamos y subimos a novato cuatro a novato cuatro hermano claro que sí ya viste ya viste ya viste que esto es toca para continuar claro que sí ahí tocamos hay tanto guapo once kills uff hermano uffas 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 claro que sí vamos al armamento y en directo vamos a arreglar una armita vale vamos a modificar todas nuestras armas que son once uff mira que este arma o sea se lleva más este puntos que 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 vamos a ver ahí está para que para que luego no digan cosas serus arregla tus armas porque están todos feas mira cállate uy este me da alcance este me da alcance pero este me da precisión pero como somos una somos bestias pardas entonces pues cambiar claro que sí cargador rápido sí porque o sea si tenemos un cargador pero no tenemos cargador rápido o sea qué es esto ya está cada vez mejoramos más nuestras armas y ahí está 100% qué arma tenemos igual 100% esta no nos falta poquito para el 100% bueno ya igual esta nos falta o sea esta no tiene nada esta tiene 100% fue el primer arma que ganamos y pues fue buena en su momento ahorita o sea la que más ocupamos es la es la M4 o la o la RPD son dos armas que ocupamos y no traje ningún video entonces nos estamos viendo con permiso se saludan a su tía su abuelita de parte mía y hasta hasta hasta